Hola amigos, pues bueno, vamos ahora a realizar el marco de la puerta de tambor que estamos haciendo. Ya tenemos la puerta, ya pasamos las tres tablas, los dos laterales y el cabezal, ya lo pasamos por nuestra sierra de inglete. Aquí estamos, cabeceamos las tres tablas para que tengamos la escuadra a 90 de este lado. En las medidas que les puse en un video previo, necesitamos la altura de 206, 2 metros 6 centímetros, menos 2 centímetros del marco, este marco es el cabezal, así que necesitamos que las tablas laterales midan 2 metros con 4 centímetros. Aquí tenemos la marca, 2 metros 4 centímetros, ahí está una, nos pasamos a la siguiente. 2 con 4, y bueno, finalmente el cabezal del marco va a ir a 82. Ahí lo tenemos, 82. Ya vamos a pasar esto nuevamente por la sierra de inglete y vamos a tener las medidas que necesitamos para que ahorita que lo pulamos, solo pulamos el pedazo que vamos a utilizar y no tener que pulir todas las tablas. Y bueno, así es como vamos con el avance amigos. Saludos.